Bienvenidos amigos del canal, le preguntan en un sábado de luz de hace ya bastante tiempo a Antonio David Flores que está con Olga ¿Qué pasaría si cuando entre, entre, decía Jorge Javier, Rocío Flores en superviviente? Es decir, estamos hablando ya hace dos años y algunos meses, ¿vale? Para ponernos un poco en situación Y pregunto a Jorge Javier, ¿qué pasaría? Porque él cree que él acerta muchas cosas, dice JJ De que va a recibir una llamada de Rocío Carrasco, Rocío Flores, cuando esté allí Dice, yo sé que vive con ustedes, que tal que cual, refierense a Olga y Antonio David Pero yo creo que, y en ese momento Antonio David, para que os fijéis que esto no es fingido Porque las cosas son muy complicadas que se han fingido, que se emociona realmente Ahora os pongo el vídeo, se emociona realmente y dice, si eso fuese así, ese día para mí sería tremendo, ¿no? Algo así viene a decir Así que os voy a poner el extracto, que no tiene desperdicio Y nada, me gustaría que dejaseis al finalizar el vídeo vuestro comentario Un saludo Tú sabes que yo de vez en cuando tengo visiones Y bueno, y es claro Lola Y las acierto, ¿eh? Las acierto continuamente y la gente, por ejemplo, del tiempo del descuento Se ríe mucho conmigo porque acierto las audiencias y eso y digo Y esta noche va a pasar esto y eso y pasa ¿Sabes qué creo que va a pasar? A ver ¿Es buena o es mala? Bueno, yo te lo voy a decir Que tu hija va a recibir una llamada de Rocío Carrasco Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Ojalá Lo digo totalmente en serio ¿Tú crees, Jorge? Pues yo también pensaba Te vas a quitar el sitio a Julito Yo creo, yo creo que Pues si eso ocurriese Con la mano al corazón te digo que no sabes qué alegría más grande me da Pero que no te lo des de verdad, ¿eh? Porque vamos a ver Es un reality que ves Aún familiar en situaciones extremas Evidentemente, vuestra hija se va a acordar muchísimo de vosotros Que es con quien vive Eso se da por supuesto En algún momento Yo no sé si a lo mejor también se acordará de su madre Puede ser ¿No? Sí, puede ser A ver Puede ser, vamos a ver Yo creo que en algún momento Yo creo que Rocío Carrasco verá el programa Es